y esa es la granja, que sitio más bonito desde ramadán he engordado me he encontrado dos caracoles ando sin abono y que te echo un poco de abono estoy embarazada otra vez aquí está el bizcocho de naranja que hizo ayer así por la noche vivo en mis mundos de yuppie bueno gente, vamos al colegio hace mucho viento hoy voy en esa caja a la Wendy porque hoy es el día de las mascotas en el colegio y en la clase de yunes pues esta semana han estado enseñándoles perros y un gato y como nosotros tenemos un conejo que es diferente pues yunes quería llevar el conejo y me ha dicho la profesora si podía ir hoy así que nada, vamos a enseñarles a los niños el conejito espero que no lo chuchen mucho es un poco pronto así que voy a dar una vuelta por ahí por el pueblo que me da un poco el sol porque acaba de salir y se esconderá es una cosa momentánea así que voy a dar un poco un paseo y así hago tiempo porque son bastante puntuales si me ha dicho de media, tengo que estar de media voy a enseñar estos jardines tan bonitos que tienen la gente mirad, estas tienen unos rosales preciosos, ¿qué? mirad, estas son los geranios, ¿no? qué bonitos y qué raros o sea, parece geranios por las hojas pero las flores son súper grandes mirad, este ha puesto mezcla de florecitas algunos lo tienen solo verde y otros plantan florecitas y otros nada mirad, estos árboles que son cuadrados están cortados y encuadrados esto es el centro médico bueno, ya hemos terminado le hemos enseñado a dos clases a la de Yunes y a la de al lado y se han sacado fotos con él este quiere que venga Yunes porque le parece raro que me lo venía al cole y Yunes se queda ahí y se han sacado se han sacado fotos de los niños tocando el conejito me han hecho preguntas que si que come que si salta mucho cosas así ¿qué? ¿qué? mirad, estas son las que yo cogí el año pasado para que salga algo venga esta es la casa esta es la casa esta es la comida 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 y y Viene el abrico de pot Estas plantas son bonitas Pero porque son estas de 19 euros Y estas de arriba Están de oferta Uy, estas me suenan Estas me suenan un montón Creo que son unas malas hierbas que había cuando yo era pequeña Que se comían Estas de aquí Escaviosa se llama No sé si aquí tienen cosas para animales A ver si encuentro un comedero de las gallinas Me parece que no Son cosas de bricolaje Y mira, están los contenedores estos de basura A mitad de precio 25 euros Mira, gentecica Estos animalicos aquí Están de lujo Y esa es la granja Buah, qué sitio más bonito Mirad los ponis, qué preciosos Hay dos ponis Y ovejas Hay un corderito Aquí hay un corderito negro Súper bonito Y hay un corderito blanco Me encanta este sitio Mira cómo corre Mirad la casa, qué bonita He parado aquí a mitad de la carretera Para grabárnoslo Es preciosa la casa Está reformada, súper bonita Y lo tienen todo, vamos Súper ordenado No parece ni granja Es decir, que ha venido al Lidl A hacer una comprita pequeña Así de cosillas que me faltaba Tengo puesto el zoom Sí Y nada Voy a echar un ajillo A ver qué hay por aquí Máquina de coser Menos 20 euros Está 99 Silvers Crest Ya no tienen la de Singer Que tal que solían tener Ya fabrican sus propias máquinas Igual hace mucho tiempo Y me dicen Oh, hace mucho Siempre me pasan esas cosas Voy retrasada Con enterarme de las cosas Vivo en mis mundos de yuppie He visto que es tan mono Estas telicas Parece una funda de cojín Sí Mira, la fuente esta Siempre me ha hecho gracia Para perros Que el perro le pone la mano Y le sale el chorro Tengo que adiestrar A mis conejos Para que hagan esas cosas Me río Porque eso no va a ocurrir Mira estas que bonitas Me parecen muy chulos No sé si el precio es este Porque está ahí Como que alguien la ha dejado Fuera de su sitio Parece Siempre vengo a ver Qué tartas están de oferta Por cuatro Tenemos una tarta de cerezas Que tentación La llevo o no Como lo veis Tenemos trozos A 1,50 Aquí tienen bancos Yo tengo de estos Creo que tengo dos No me acuerdo ahora Los compré el año pasado Para un día que vinieron los vecinos De invitados Y viene muy bien Sacos de dormir 21 euros El banco cuesta 34 99, 35 Mochilas Una carpita Esto es la mesa O parece la mesa Sí A juego con el banco Claro Una mesita de café De madera Muy mono Que no sé Está aquí metida Porque el precio no sale Aluminio en tafel Ah, es este 60 euros Un poco carita Tijeras de potas Parpacuy Uy, tiene aquí una súper oferta Los Pitabroz estos Que solemos comprar Y vienen dos Creo O sea, el pack viene así Por 1,25 Está muy bien 800 gramos Ojo, eh Voy a coger dos Mira, he encontrado Este pan integral Que quiero empezar A comer cosas más así Pero no encuentro La fecha de caducidad Está por ahí escondida No sé No leo ni Ni leches Está al 20% Tampoco tiene mucho descuento Pero bueno Para probarlo Y la gente De Zika Nos han cerrado la acción Están en obras Hay tres contenedores Fuera No sé Supongo que Mantendrán el acción O igual se No sé Por eso me he pensado Que este acción Es súper pequeño Pero está muy bien ubicado Ay, madre Bueno Voy a colocar He comprado nada Cuatro cosillas Ay, una compra rápida Me voy a buscar a Haya Que está en gimnasia Y nos vamos a hacer la cena Que hoy voy a hacer Unas pizzas de pollo Gente Zika Estoy en operación healthy Espera Me voy a poner el ticket Para salir A mano Y me estoy comiendo Un plátano Y me podría haber comido Tengo tentaciones De coger Unos muffins Que estaban de oferta Pero no He entrado en el 70 Gente Zika Engordado Engordado un par de kilos Y no puede ser Esos bizcochos Que hace Rasi Y tabla todo el rato Desde Ramadán Engordado Desde que acabó Ramadán Entre todos los pasteles Los jaluas De De late Y ahí ya Rasi empezó a coger El gusto A hacer dulces Y eso Cada vez que salgo Pues me compro algo rápido Algún pastel Y me estoy poniendo Fina filipina Y ahora estoy haciendo Un plan De volver a comer sano Por el engordar La verdad Que no me encuentro mal O sea Físicamente No me encuentro mal De aspecto Quiero decir Pero Me doy cuenta Que no como bien O sea No tengo un O sea No puedo decir Estoy gorda y sana Porque no estoy comiendo bien Y eso Pues no es bueno O sea La báscula Es simplemente El indicativo De que no voy Por buen camino Pero que a mí El peso tampoco Es que me importe A ver Esperad Que no se me cale Me suele pasar Vamos que no vamos Que el otro día Le preguntaron a mi madre A ver si estoy embarazada Otra vez Le mando un saludico Desde aquí A quien haya sido No me ha dicho el nombre Me ha dicho Si dice el pecado Pero no el pecador Y bueno Es otra señal Me estáis viendo gorda O sea Si ya están preguntando Si estoy embarazada Es que me habéis visto barriga Madre mía Mira gente Llego a casa Y me he encontrado Si está haciendo Otro bizcocho De naranja Madre mía ¿Dónde está la salga? Así Va a estar soltada Bastante agua Yo comprando rúcula Porque mi conejo Se come la que plantee Están regando sin abono Te he hecho un poco de abono Ahí En el agua de riego ¿Eso qué es? Uy aquí hay un cacho de cebolla Vitaminas para las plantas Échale a la tomatera Que está detrás ¿Qué hay? Patatas Todavía no ha salido Estas están quejicas ¿No les habéis dado nada? Mamá ¿Qué? Esa ya ha crecido Es capuchina Miren qué bonita está Son dos Buenos días gente Vengo con las hierbas de conejo He visto que la está liando Las gallinas también tienen Tienen hambre Una está poniendo huevo El conejo la está liando aquí Y ostras Se ve una raíz principal del árbol Ahí Ha conseguido salir al otro lado Es que él tenía en su madriguera Debajo del gallinero Y yo creo que le hemos plantado El gallinero encima Y estaba buscando Y estaba buscando Cómo llegar a su madriguera Y ya ha salido ya por el otro lado Porque esta mañana He visto Mirad la que ha liado ahí Que estaba cayendo tierra Contra la pared Lo estaba viendo desde casa Y ha conseguido abrir su madriguera Madre mía Mira qué agujero tiene ahí montado Debajo del árbol Tiene que tener ahí Bueno Mientras solo haya sido eso A ver qué estas quieren comer Es como olvido de la Wendy Que no le doy nada Pobrecita Cuidado que pisas el agua Ya ha metido la pata en el agua La tía cochina Toma Tiene hambre Me voy a dar otra Que el Wison no le ha hecho ni caso Como está ahí con lo de su madriguera Se obsesiona Por esto también Que le gusta fresco Recién hechado Aunque tenga por ahí Le gusta Cuando lo acabo de sacar De la bolsa Está más fresco Le voy a dar otra Porque el Wison se lo ha hecho aquí No ha hecho ni caso Se lo voy a meter en su jaula Que le va a hacer más caso Voy a dar otra ramita Para la Wendy Toma la Wendy chiquitina Bueno Vamos a arrancar el día Voy a regar primero Porque ayer regó Rasitaki Pero no ha regado fuera Las flores de fuera Y les voy a dar pienso A las gallinas Que están pidiendo Que tienen grano por la mañana Y tengo que comprar un comedero Porque mira lo que hace Mete las patas Y lo echa afuera todo Aunque luego lo pican del suelo también Pero no sé Yo creo que parte de la comida Se pierde por ahí Porque yo veo granos por ahí Mezclados con la tierra Y se está ahí Obsesionado trabajando Y toda esta tierra que ha sacado Lo que haré será Echarla allí al Al contenedor este Que estoy haciendo Voy a echar aquí a este cajón Tengo que echar Buscar palos Lo que pasa No sé dónde sacar Madera Para rellenar Porque he visto que rellenan Con palos y troncos Y de todo Por lo menos hasta la mitad Bueno Que te digo Aquí está el bizcocho de naranja Que hizo ayer Rasitaki Por la noche Está viendo la hecha de azúcar Está súper bueno Y ya es la tercera vez que lo hace Ya lo está haciendo mucho Y eso es que Le ha gustado Porque él hace a capricho Mira aquí Ya lo ha pellizcado Alguna gallinita Que yo creo que ha sido el llunes Que es un pellizcón de bizcochos Y que ha encontrado una alumina Viene la otra a quitársela Se la ha tragado de un golpe La han perdido Al ver que venía la otra Se la ha tragado Bueno Ya tengo mi primer huevito del día Para los bizcochos de Rasit Bueno Ya he limpiado los suelos Voy a ir a la jardín Que está este Diciéndome Gallina, gallina Ya tengo el segundo huevo del día Bueno Voy a plantar las lechugas Voy a plantar también aquí Voy a hacer los agujeros aquí Porque quiero plantar aquí Las calabazas Igual una O dos No sé Porque es grande Pero no sé si me entrarán varias Porque la calabaza Creo que tiene Es grande Esta tomatera No sé si prosperará Las otras ya veo que no Bueno Esa directamente ya la han arrancado Y Y en suelo La verdad que creo que Desisto ya de plantar en suelo Porque no creo que Que prosperen Se las comerá el conejo Porque no encuentra la forma de entrar Tiene que ser en altura solo Porque vaya a plantar Que sea en altura Esta por ejemplo La está atacando alguna plaga Porque el brote nuevo Mirad la hoja Puse esto Que es anti babosas Hay que hacerle un círculo alrededor Para que no se acerquen Porque he visto que estos son mordiscos de babosa O caracol Y no sé Tiene plaga también Esta no sé Le veo ya el tronco Mirad El tronco ya está en plan flaco En plan me estoy muriendo Se está pudriendo yo creo Es que yo creo que esta pared Esta es como la cara norte Que le va bien a la hortensia Porque no da mucho el sol Pero creo que esta la voy a poner hoy al sol A ver Si revive o termina de morirse Es una pena Pero esta es un calabacín Voy a echar unas piedricas en el fondo Mirad He ido a coger el saco de las perlitas Me he encontrado dos caracoles Un montón de caracoles aquí Estas son las que se comen mi planta Les voy a dar a las gallinas Está vivo todavía Está medio muerto Me queda pegado Limpia el pico así para los lados Voy a echar tirada Y que además Como hay gallinas Que le llaman Mamá Mamá Vamos a escuchar Em . Uy, cómo pesa esto ahora Bueno, he arrastrado como he podido El tío esto que pesa un montón Lo he rellenado Sí, el Wison está escapando del agua Ya está harto Creo que voy a poner dos calabazas aquí Por si una no va, que vaya a la otra Las pondré una por una esquina Y la otra por otra Y bueno Si salen las dos, pues bueno Igual puedo sacar una, no sé Es bastante tierra, yo creo Y aquí tengo las que han salido Aquí hay una que tiene todavía ¿Qué? Uy, le he quitado yo un trozo verde Sí A ver Están echando ya la hoja Esta Esta alguien se ha comido las hojas Pero está saliendo No sé si coge esta Es la más grande, ¿no? Y esta de en medio Bueno, cojo dos al azar Las que vea más grandes Las voy a sacar con un tenedor A ver si no la destrozo mucho por dentro Voy a sacar esta que además parece que está más sola Alrededor Puedo sacarla con más tierra Está súper húmeda porque aquí no drena bien Pues son por aquí en medio también Pisa que se lo voy a dar a él Ahí Ahí sí Voy a poner aquí la plantita Mira qué bonita En esta esquina Bueno, espera Voy a ponerlo en la esquina interna Para protegerla de gallinas y conejos Hola Está Wison aquí conmigo ¿Qué quieres? Vamos a darle una hoja de aquí De la frambuesa Quiere que le dé hojas Toma Toma Wison No quieres hojas Quieres mimos No le pechúes Pobre Es muy buena Wison Que Wison creemos que es coneja Y ahora se llama Wison Y no sé cómo llamarle Winona Wisona Ah, y el martillo Que estaba en el... Se había llevado Elisa al calcole Porque estaba haciendo una manualidad Para el día de la madre No sé si os lo enseñé Que ponían unas puntas en forma de corazón Y luego con una lana Lo rellenó Luego lo enseño Os lo enseño ahora porque luego se me olvida Mirad qué bonito Eso que tiene un garabato pintado No sé qué es Y las demás Pues no sé si descartarlas O ponerlas en el suelo Y si alguna sobrevive a los animales Pues sobrevivió Igual hago eso Creo que las voy a... O espero que crezcan un poquito más Que cenar un poquito más aquí Que tienen muy poco sitio Y hay unas cuantas Wison se ha puesto en peligro A entrar en la casa de las gallinas Y aún es que ha pasado esto Ha habido pelea La gallina lo está mirando ahí Me está cotillando Estoy pensando si cerrar esto Cerrarlo por ahí Por donde está el túnel de Wison Porque la alcachofa se la comen todo el rato Pero está intentando brotar otra vez El estragón lo mismo La rúcula Yo creo que pueden volver a brotar Y la hierbabuena La he visto hoy comiéndose la lavanda esta Así que... Yo creo que voy a vallar Quito todo esto Porque de ahí está casi muerto La tomatera si quiere crecer Ya crecerá igualmente Igual lo cerco por aquí Como último intento Y pongo aquí dentro las calabazas Aunque luego si quiere entrar Puedo hacer otro túnel y entrar Pero bueno Como último intento De sobrevivir Por lo menos la hierbabuena Y las lavandas Que tezica Yo sé que hay mucha gente Que me aconsejo Si luego se rabian Porque no lo sigo Pero bueno Hay cosas con las que he puesto de acuerdo Y cosas con las que no Por ejemplo me decía todo el mundo Que pusiera Todo el mundo no Mucha gente que pusiera césped artificial Que me rindiría con el césped Y ya tengo un césped bonito Lo conseguimos con el césped Lo pasa que también lo estamos pisando Lo pisamos mucho Y... Pero bueno Ya sé que se puede conseguir el césped Entonces yo quiero seguir intentando Porque no pierdo nada Eh... La energía O el dinero O lo que yo Estoy invirtiendo en ello Es a cambio De disfrutar de hacerlo ¿No? Y de aprender sobre todo Y aprender Tiene un valor incalculable Mucho más Que lo que me esté costando Yo que sé Un saco tierra Que me cuesta 4 euros Y 4 plantas Es que no... Bueno De esto se aprende ¿No? Yo creo que esto es Un poco Acierto Error 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 Acierto Error 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 Y ya está Y tengo que probar Las cosas Que mi instinto Me dice Que pruebe Porque yo creo Que no es incompatible O sea La naturaleza Conviven Las plantas Y los animales Y las plagas Y los bichos Y todos Tienen un equilibrio Natural Y bueno Es muy difícil Que nosotros Lo podamos recrear Aquí Porque yo por ejemplo No tengo mariquitas No tengo ese tipo De bichos Que comen las plagas Por eso me están comiendo Las plagas Las plantas Y me dan ganas De ir a cazar mariquitas No os penséis que no Y estoy Al 70% 80% Segura De que nada De que planten En el suelo Sobrevivirá Porque entre los conejos Y las gallinas El conejo pequeño Todavía no me hace Muchos destrozos Pero los hará El otro Ya le pillé Comiéndose la rúgula Pero a mi me hace gracia Es una naturaleza Es lo que tienen que hacer Comer esas plantas Entonces Bueno Yo seguiré intentando Vallarlas Para intentar que prosperen Estas del suelo Pero si no prosperan Pues voy poniendo Por las paredes Y por las alturas Y ya está Y no pasa nada Vamos que no Es ningún drama Y si se lo comen todo Pues se lo comen todo Y volvemos a empezar Y el año que viene Lo haremos mejor Porque mira El año pasado Comimos algún tomatito cherry Pero no mucho Un pimiento que saqué Estaba lleno de bichos por dentro O sea al final Yo creo que lo que más daño Hace a los cultivos Son las plagas Las tomateras Las que se han vuelto Han sido las plagas También pueden ser las plagas Porque yo cometa errores De donde plantarlo De que aquí por ejemplo Pues tienen Que han tenido mucha humedad Y poco sol Ahora acaba de salir el sol Pero aquí es muy raro Que salga el sol Así tan Que salga el caliente ¿No? O sea no tengo mucha esperanza De sacar frutos de la tierra Así que estamos usando Yo que sé El perejil La hierbabuena para el té Pues poco más Pero las gallinas Sí que me están dando huevos Tengo dos huevos al día Chicas 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 No pides la gallina Dame martillo, me lo dejo, lo voy a poner en casa Dame martillo, me lo dejo, me lo dejo Dame martillo, me lo dejo Dame martillo, me lo dejo Dame martillo, me lo dejo Estoy aquí pensando Creo que igual cierro esto también aparte Y le dejo el agujero del conejo en medio Bueno, de momento yo estaba sentada ahí Es que quiero que aquí salga césped Espera, Yaguad Que he plantado y he regado hoy Y ahora le está dando el sol Bueno, el medio sol Y a ver si sale, que quita las cosas de encima Y creo que esto de momento Se lo voy a dejar abierto para que se coman Como está ahí la hierba sin pisar Le gusta que está fresca Porque aquí está pisoteada La pisamos mucho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!